Un día es el desvario bursátil, otro las deudas varias y si no, los desmanes financieros. Los mercados ya no respetan nada ni a nadie, y menos las vacaciones de nuestros políticos. Zapatero las empezó a la sombra del adelanto electoral. Se fue a Doñana el día 2, pero tuvo que volver a Moncloa porque en la maleta se le había colado la prima de riesgo. El viernes se relajó la cosa y el presidente volvió a la sueto. Ahora el IBEX 35 ha vuelto a chafárselo. El PP le pide que se deje de vacaciones y de ejemplo. Tenemos la intensidad de otros mandatarios en relación a lo que está sucediendo estos días, y el señor Zapatero está teniendo un verano bastante más relajado. Mientras Rodríguez Zapatero estaba encauzando las medidas que vamos a aprobar el 19 y el 26 de agosto, la pasada semana, en su despacho en Moncloa, los demás líderes europeos, Sarkozy, Merkel, Berlusconi, estaban de vacaciones. Si a ZP le está sabiendo a poco el descanso a Berlusconi, por el estilo. Il Cavaliere lleva ya en Roma desde la semana pasada intentando solucionar su propio marrón económico. Sin noticias de Merkel, que no vuelve hasta el lunes, el último al que se le aguan los planes veraniegos es a Sarkozy. Con esta cara apareció ayer en París. Y no es para menos, los rumores sobre la deuda de Francia le han obligado a dejar a Carla en la playa y a quedarse de Rodríguez en el Eliseo. Lo mismo David Cameron. Se fue a la Toscana pasada la tormenta Murdoch, pero los disturbios de Londres le han cortado la digestión. Y qué decir del veranito en Estados Unidos. Entre la deuda, los republicanos y Standard & Poor's, al pobre Obama no le ha quedado más ocio que tomarse una hamburguesa con los colegas de partido. Más relajadito desde Rusia, a Putin se le suelta la lengua hablando de los problemas de Washington. El único que a estas alturas sigue disfrutando agosto es él. Le hemos visto escalando y luciendo cachas en un campamento con jóvenes rusos. Además del deporte, le van los yacimientos arqueológicos. En Crimea le ha dado a la pala y se ha sumergido en las profundidades del Mar Negro. A Putin las cosas le van tan bien que en su primera inmersión ha salido con trofeo, dos ánforas griegas. Quizá de atrezo para no deslucir las intrépidas vacaciones del primer ministro ruso. ¡Suscríbete al canal!